Es tu presencia que me hace a mí vivir, es tu presencia que me hace tan feliz, es quien alegra mi corazón. Es tu presencia que me hace a mí vivir, es tu presencia que me hace tan feliz. Es quien alegra mi corazón, Jesús has cambiado mi vida, Jesús has cambiado mi corazón. Tú eres el refugio en la tormenta, tú eres mi señor, mi buen pastor. Yo nunca te dejaré, a un lado siempre te bendeciré, todos los días de mi vida ensalzaré, solo a ti. Yo nunca te dejaré, a un lado siempre te bendeciré, todos los días de mi vida ensalzaré, solo a ti. Música Jesús, tú has cambiado mi vida, Jesús, tú has cambiado mi corazón. Tú eres el refugio en la tormenta, tú eres mi Jesús, mi buen pastor. Yo nunca te dejaré, a un lado siempre te bendeciré, todos los días de mi vida ensalzaré, solo a ti. Y siempre te adoraré, siempre te adoraré, en tu presencia padre mío, me mostraré, todos los días de mi vida ensalzaré, solo a ti. Y siempre te adoraré, en tu presencia padre mío, me mostraré, todos los días de mi vida ensalzaré, solo a ti. Y siempre te daré, todo los días de mi vida ensalzaré, solo a ti.